La semana pasada Estuvimos hablando de De los discípulos de Cristo, como Él los llama Y como los llama a que estén con Él para que sean sus alumnos Y Y al primer llamado que les hace Ellos atienden al llamado de Cristo Y lo siguen Y Dejan todo Todo Dejan sus oficios Dejan a sus padres Dejan sus anhelos Dejan su futuro Sus sueños Y siguen al Señor Jesús Y se quedan con Él Hasta la hora de su muerte Y Y hasta el final de sus vidas Entonces Este Estos hombres hermanos Hacen una confesión como Pablo dice En el capítulo 10 de Romanos Si Confesares con tu boca que Cristo es El Señor Y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos Será salvo Porque con la boca Se confiesa Para Salvación Y con el corazón se cree para justicia Eso lo hizo Juan Lo hizo Pedro Lo hizo Santiago Y lo hicieron los otros Discípulos que compusieron El círculo de 12 del Señor Jesucristo Y lo hizo una multitud hermano de mujeres Grande Y de gente de toda clase Hombres y mujeres También mucho más grande Pero entre El círculo reducido Estuvieron los 12 Pero entre los 12 hermano No se menciona que habían mujeres Pero habían mujeres también Aparte de los 12 Habían mujeres que estaban ahí siempre con Jesús Y decíamos también hermano Que entre los 12 Había también un círculo más reducido Que era de 3 Y estos estaban compuestos por Pedro, Santiago y Juan Estos estaban Estos estaban Más cerca del Señor Jesucristo todavía Y todavía dentro de ese círculo de 3 Había uno Uno Hermano que era El que el mismo se decía Que era el amado El discípulo Amado De Cristo Todos esta gente hicieron en la misma confesión Que posteriormente Pablo nos dice Que nosotros hagamos Que confesemos a Cristo con nuestra boca Y creamos en nuestro corazón Para ser salvos Eso es la entrada a nuestra vida En Cristo Y somos salvos desde ese momento Pero desde ese momento hermano Hasta la boda del Cordero Donde dice que el Señor hermano El Señor Estará con nosotros en las bodas del Cordero Porque Él es el Cordero Y hay una boda Y dice las bodas del Cordero Entonces Él es el que se casa ¿Con quién? Con la iglesia Ahí es hermano La culminación De la trayectoria Que nosotros comenzamos Confesando a Cristo Jesús Con nuestras bocas Y creyendo en nuestro corazón Se culmina En las bodas del Cordero O sea cuando Cristo viene Y pone todo En Cuando Cristo viene Lleva a su iglesia Se casa con ella Regresa hermano Vencia a todos sus enemigos Establece el reino Y nosotros reinamos con Cristo Todo Queda entonces Establecido Pero desde el momento De nuestra confesión A la boda del Cordero Hermano Hay un espacio que recorrer Grande Tremendamente Grande Para unos es corto Porque Creen en el Señor Jesucristo Son salvos Y a los pocos días O en el mismo día Mueren Y se van con el Señor Otros a los 5 años Otros a los 10 años Otros a los 20 años Billy Graham Yo creo que Nació en el Evangelio Hermano Y ya está por llegar A 100 años Y todavía Continúa Continúa Vivo Esperando Cuando el Señor Lo llame O sea que Este hombre Casi está cerca De los 100 años De haber confesado A Jesucristo Hermano Y todavía Las bodas del Cordero No se han dado Y él está Todavía en esta trayectoria En este En esta parte media ¿Verdad? Entre una y otra Entre el comienzo Y la culminación Ahí se encuentra El hermano Billy Graham Y se encuentran Miles de otros hermanos ¿Verdad? Y otros que ya partieron Pero que también De la misma manera Vivieron una vida Extensa En el Señor Y durante ese espacio Hermano Hubo Tristezas Hubieron alegrías Hubieron victorias Hubieron derrotas Hubieron Hubieron Desgracias Hubieron Limitaciones Hubieron tantas cosas Mis amados hermanos Hubieron tantas cosas En la vida Como en la vida Suya Y en la vida Mía No todo es alegría ¿Verdad? No todo es alegría Hay tristezas Hay dificultades Hay pruebas Hay de todo Pero En medio de todo Ese espacio Hermano Sabemos que Que Dios Está con nosotros Y que Él nos llamó Y que Él es fiel Aunque nosotros Aunque nosotros Seamos Infieles Hermano En este trayecto En este trayecto Y lo somos Porque somos infieles Porque no hay uno Hermano Fiel Si no solamente El Señor Nosotros somos infieles En este espacio Pero Él es fiel ¿Verdad? Él permanece Fiel Y verdadero A su palabra A la promesa Que Él nos hizo Cree en mí Cree en mí Y será salvo tú Y toda tu casa ¿Verdad? El que creyere en mí Aunque esté muerto Vivirá Esas son Palabras de Jesucristo Hermano Que permanecen allí ¿Dónde? El Señor dice Tu palabra Permanece para siempre En los cielos O sea En lo sublime Su palabra Amados hermanos Es Su palabra Es Absoluta Lo que Él dice Hermano Es así Y no es de otra manera Nuestra palabra Es diferente Pero Él no Él es la palabra De Dios Entonces En este espacio Hermano Tenemos nosotros La oportunidad La grande oportunidad De vivir Nuestra vida De lo mejor Que nosotros Podamos Gloria al Señor Pero como Pablo Estaba persuadido Y Él dijo El que comenzó La obra en mí Es fiel Y verdadero Para Perfeccionarla Hasta el día De De su venida Entonces Es importante Que nosotros Como el apóstol Pablo Nos llenemos De esa De esa idea Y de ese pensamiento Grandioso Que dice Porque yo Estoy persuadido Que el que comenzó La buena obra En mí Es fiel Para Terminarla Entonces Comienza El Señor Comienza La obra En nosotros Cuando nosotros Confesamos a Cristo Como Señor Verdad Y se culmina Amados hermanos Allá Cuando Él viene Por nosotros Y nos lleva A las bodas Del Cordero Y ya No somos La novia De Cristo Sino La esposa De Jesucristo Bendito sea Dios Amén Hay un elemento Bien importante Que Nosotros Debemos De considerar Y Y Se encuentra Hermanos En el En el En el libro De O en la epístola A los filipenses Y yo quiero leerla Y usted solamente Escúchenla Le voy a dar el dato Se encuentra En el capítulo 3 De filipenses Y en el versículo 7 Dice Lo voy a leer Dice Pero cuantas cosas Eran para mi Ganancia Fíjese Pero cuantas cosas Eran para mi Ganancia Y ahí Allí hermano Es el comienzo De Él Cuando Él Fue llamado Por el Señor Hay muchas cosas Que en su vida Hermano Eran ganancia Pero desde el momento Que fue Se encontró Con Cristo Jesús Camino a Damasco El hombre Pudo decir De esta manera Pero cuantas cosas Serán para mi Ganancia Las he estimado Como pérdida Por amor Por amor de Cristo Y ciertamente Aún estimo Todas las cosas Como pérdida Por la excelencia Oiga eso Por la excelencia Del conocimiento De Cristo Jesús Mi Señor Por amor Del cual Del cual Lo he perdido Todo Y lo tengo Por basura Para ganar A Cristo Y ser hallado En Él No teniendo Mi propia justicia Que es por la ley Y ser hallado En Él No teniendo Mi propia justicia Que es por la ley ¿Cómo se entiende eso? Sí Porque por la ley Hermano Es por medio De sus obras Que usted puede ser salvo Pero dice Y ser encontrado Y ser hallado Delante del Señor No por mi propia justicia Que es conforme La ley Sino conforme a La fe De Cristo La justicia Que es de Dios Por la fe Y el versículo 10 Dice A fin de conocerle En el poder De su resurrección Y la participación De sus padecimientos Llegando a ser Semejante A Él En su muerte Si en alguna manera Llegase A la resurrección De entre Los muertos Y esa última Expresión Del apóstol Pablo Hermano Implica Definitivamente Que el hombre Tenía la esperanza De ser arrebatado En el aire Y no conocer Muerte Y por ende No resurrección Y eso es algo Que a nosotros También nos puede Existe la posibilidad De que nosotros No veamos Muerte Ni tampoco Resurrección Pero si Transformación Total y completa En el aire Por medio De la Del arrebatamiento De la iglesia De Jesucristo Pero aquí Pero aquí el hombre Menciona hermano Y dice A fin De conocerle En el poder De su resurrección Y eso es importantísimo Porque Dime tú Hermano Misael Cristo ha Resucitado Cristo vive Cristo vive Cristo está aquí En la tierra Es cierto eso Cristo está aquí Cristo ha resucitado Cristo es una realidad Hermano De la vida Es una realidad Ahora Es una realidad En tu vida La resurrección De Cristo Recibiste tú A Cristo Un día Si Estarás en las bodas Del cordero Un día Si Vivirás este espacio De tu vida Sin el conocimiento Del poder De la resurrección O Con el conocimiento Del poder De la resurrección Porque Esto Hermano Es lo que hace La gran diferencia Entre un discípulo Y otro discípulo A fin De conocer Le dice el hombre En el poder De su Resurrección Jesús Con sus discípulos Hermanos Les dijo En diferentes Ocasiones Es necesario Que el hijo Del hombre Padezca En manos De los religiosos Y sea entregado En manos De los romanos Y es necesario Que muera Pero al tercer día Resucite Hermano Esto fue algo Que el señor Jesús Se los decía Constante Y continuamente A sus discípulos Es necesario Que el hijo Del hombre Se ha entregado En Las manos De los opresores Y que Muera Y que Muera Y que Al tercer día Resucite Hermanos Cuando esto sucedió Literalmente sucedió Gloria Gloria a Dios Todos Se esparcieron Y negaron Al señor Jesús La muestra De que lo negaron Hermano Es Que el hombre Que se consideraba Más importante O uno de los más Importantes En el grupo Lo negó Abiertamente Y está escrito De que lo negó Abiertamente Y con amargura Yo no lo conozco No sé quién es Y Cristo muere Hermano Y es crucificado Y Y al tercer día Resucita Y las mujeres Que estaban Con el señor Jesús Hermano El día Sábado El día El día Que José de Arimatea Lo pide Y lo lleva Al sepulcro Las mujeres Dice la Biblia Que van Y se dan cuenta Donde Ha sido puesto El señor Jesucristo En una tumba Nueva Porque el hombre Que pidió El cuerpo A Pilato Era un hombre Rico Y lo puso En un sepulcro Donde no había sido Puesto nadie Antes Lo pone ahí Y las mujeres Dice la Biblia Hermano Que fueron Y se dieron cuenta Donde Cristo Fue Sepultado El siguiente día Sábado La Biblia Dice Amados hermanos Que estas mujeres Estuvieron Ocupadas Comprando Especies Y preparando Especies Para Embalsamar Con mucha gratitud Con mucha gratitud Con mucho sentimiento Aquel hombre Que para ellas Era Tremendamente Importante Pero eso Era todo lo que Ellas Estaban haciendo Preparando Haciendo preparativos De especies Hermano Para Embalsamarlo Como grande Gratitud En sus corazones Sábado Hicieron Ellas Toda esa Preparación Y el domingo En la mañana Hermanos Llegan Ellas Al sepulcro Con la Intención De poner Todos esos Óleos En el cuerpo Del Señor Jesucristo Ellas no van Sábado Van El domingo Y el trabajo Que ellas Llevan en mente Es Ponerle Todas estas Especies Aromáticas Al cuerpo Muerto Del Señor Jesucristo La Biblia Dice hermanos Específicamente Que a estas Mismas Mujeres El Señor Jesús Les había Dado Indicaciones Específicas De que El Hijo Del Hombre Iba a ser Entregado En manos Pecadoras Y que Iba a morir A ser Crucificado Pero que Al tercer Día Iba A resucitar En diferentes Ocasiones Esta Información Esta Enseñanza El Señor Jesús La había Dado Las mujeres Iban Con la Intención Hermanos De Tratar De una Manera Hermosa Al cuerpo Muerto De Jesucristo Pero ellas Iban Los hombres Estaban Escondidos Temerosos De lo que Le pudieran Hacer Por haber Sido Seguidores De Cristo Jesús A ellos Directamente Se les había Informado Que el Hijo Del Hombre Debía de ser Entregado Muerto Sepultado Pero que Al tercer Día Iba A resucitar ¿Quién Había Creído Este Mensaje? Ninguno Ninguno Ni siquiera Uno Solo De todos Los seguidores De Jesús Había Creído Este Mensaje En su Corazón Los ángeles Los ángeles Hermanos Tuvieron Que corroborar El mensaje De Jesucristo Cuando llegaron Estas mujeres Hermano La Biblia dice En algunas ocasiones Que llegó María En otras ocasiones Dice que llegó María Y Salomé En otras ocasiones Dice que llegó María Salomé Y llegó Otra Otras mujeres Llegaron otras mujeres O sea Era un grupo De mujeres Los evangelistas Hermano Miran esta cosa De diferentes maneras Pero en realidad Tomando todas Las escrituras juntas Nos damos cuenta De que no solamente Fue una mujer Sino fueron Muchas mujeres Las que acudieron Al sepulcro ¿Por qué? Porque eran muchas Las que Las que seguían Al Señor Jesús Y la seguían De todo corazón Lo seguían De todo corazón Pero su mensaje Nunca había llegado En realidad Hermano A lo profundo De sus mentes Y de sus corazones El ángel Hermano O el par de ángeles Como dice Otro angelista Se ocupan De darles La misma información Que Cristo Jesús Le da a estas mujeres Y fíjense que lindo Lo dice uno Uno Le dice ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué ustedes Buscan Entre los muertos Al que vive? Diga hermano Conmigo Al que vive Al que vive ¿Por qué buscan Entre los muertos Al que vive? Cristo Ha Resucitado Aleluya Cristo Cristo Ha Resucitado Y le dicen No se acuerdan Ustedes A las mujeres Hermano No se acuerdan Ustedes Que cuando Estuvo Con ustedes En Galilea El maestro Les dijo Que era necesario Que fuera entregado En manos De pecadores Y que fuera muerto Pero que al tercer día Iba a resucitar Y la Biblia dice Entonces Estas mujeres Se acordaron Del mensaje Que Cristo Les había dado Wow No está hablando De Juan No está hablando De Pedro No está hablando De Santiago Está hablando De mujeres En otro pasaje De la Biblia Hermano Y ponerlo En orden Cronológicamente Hermano Yo no voy a poder Y yo creo Que es muy difícil Que alguien lo ponga Pero los evangelistas Vieron de De diferentes maneras Y en los evangelios Sinópticos Y Juan lo mira De otra manera Hermanos amados Pero aquí no hay Confusión Ni tampoco hay Contradicción Sino que hay Una complementación De todos los informes Que ellos dieron ¿Verdad? Para nosotros Va a ser bastante difícil Pero no imposible Poder entender En detalle Todas estas cosas Hermano Pero fueron de esa manera Juan lo pone De esta manera Dice que María llega Y María Ella empieza a llorar Porque el informe Que ella recibe En su corazón Es de que El cuerpo de Jesucristo Ha sido robado Y cuando ella Se da cuenta De que el cuerpo No está Inmediatamente Piensa y deduce O asume Que el cuerpo El discípulo más joven Que él Y este más joven Llega primero Al sepulcro Y luego después Llega Pedro Pero el El discípulo más joven Que Sabemos que es Juan Llega hermano Y no entra Pero solamente mira Y se da cuenta Y se da cuenta Que están los lienzos Del Señor Jesucristo allí Y el El lienzo Que llevaba en la cabeza Está bien Ordenadito Está doblado La Biblia dice Que está bien ordenado Dobladito Entonces él Inmediatamente Fíjese Que tremendo Porque Juan hermano Juan Con 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 A sangre fría Fíjese lo que llega A ver donde está su maestro Su maestro no está ahí Porque ya fue informado Que no está ahí Verdad Y que ha sido robado Ese es el informe Que ha recibido Pero llega Y Y dice no El maestro no No lo robaron Los ladrones no Van a llevárselo Y van a dejar Bien ordenadito Los 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 lienzos del Señor No de ninguna manera Cristo ha resucitado Cristo resucitó Y ese es el mensaje hermano Que Juan Se lleva Inmediatamente Oh Entonces hermano Es cuando Jesús Se aparece A María Y María está llorando Llorando Inconsolable Y el Señor le dice María Y cuando escucha el nombre María María inmediatamente Sin lugar a dudas Hermano Entiende Quien es Al que tiene enfrente Y le dice Raboni Que quiere decir Mi amado maestro Mi amado maestro Y la Biblia dice hermano Que esta mujer Cae postrada De rodillas A los pies Del Señor Jesucristo En adoración En adoración No hay judío Que pueda Tirarse De rodillas A los pies De un semejante De otro ser humano A menos que lo reconozca Como algo divino Como alguien divino Y eso es lo que hace María Reconoce hermano A Jesucristo Como Dios Y lo adora Como tal Esa Es la verdadera Adoración Porque ahí hay Total reverencia A Dios Y oiga eso Y otro elemento Bien importante Intimidad Conocimiento De Jesús Si Reverencia Una Y otra Intimidad Amistad Mi amado Maestro Raboni Eso es lo que significa Mi amado Maestro Y se lanza A los pies De Cristo En adoración Hermano Pablo dice Y conocerle En el poder De su resurrección Conocimiento Para que haya Una reverencia Al Señor Jesús Grande Que tanto Conoces tú Al Señor Jesús Todo lo que era Para mi Ganancia Ganancia Ese es el ejemplo Todo lo que era Para mi Ganancia Lo estimo Como pérdida Por el amor A Cristo Por el amor Al conocimiento De mi Señor Por el Por quien Lo he perdido Todo Y lo tengo Por basura O sea hermano Que aquí hay que Hacer una Evaluación De todas Las cosas Que nosotros Amamos Y poner a Cristo Cristo acá Porque ya es parte De nuestras vidas Jesús Es ya parte De nuestras vidas Hermanos Pero también Hay una cantidad De cosas Que nosotros Hemos acumulado Antes y después De haber Confesado a Cristo Y estamos En este camino Y todavía no hemos Llegado al final Pero Ya acumulamos Y seguimos Acumulando Cosas Materiales Y en nuestro Corazón Cosas Cosas hermano Que nos Impiden Que nosotros Tengamos Por Que nosotros Tengamos O pongamos A Jesús En lo máximo De nuestros Corazones Que el sea Hermano El primero Lo principal Lo máximo Lo más Lo más importante En nuestras vidas Ya acumulamos Mucho Y el problema Hermano Es que Seguimos Acumulando En nuestros Corazones Y eso Nos hace Mucho más Difícil Poder Acercarnos Y conocer Más Del Señor Porque es Importantísimo Todos 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 lo Hicieron Y este Hermano Dice Pero cuantas Las cosas Serán Serán Para mi Ganancias Versículo 7 Las he tenido Como pérdida Por amor De Cristo Y ciertamente Aún estimo Todas las cosas Como pérdida Por la Oiga Estas palabras Que uso Hermano Por la excelencia Del conocimiento De Cristo Jesús Mi Señor Por amor Del cual Lo he perdido Todo Y lo tengo Por basura Para ganar A Cristo Y ser hallado En el No teniendo Mi propia Justicia Que es por La ley Sino La que es Por la fe De Cristo La justicia Que es de Dios Por la fe Y todo esto Hermano A fin de Conocerle No con Un conocimiento Común Dentro De la iglesia Porque el 99. Por ciento Hermano De la iglesia Conoce a Cristo Jesús De una manera Común De esa manera Conocemos a Cristo Una vez Al A la semana Una vez Al mes Nuestras vidas Privadas Hermano Cristo No representa Lo que Él Debe de Representar En nuestras Vidas Nosotros Muy envueltos Hermano En esta En este En este Mundo En esta vida Conocemos a Cristo De una manera Superficial Conociendo a Cristo De una manera Superficial Hermanos Amados Perdemos Nuestra Salvación Y las Bendiciones Que Él Nos da No 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 estamos Hablando de eso Estamos Hablando Hermano De De conocerle De una De una manera Poderosa Estamos Hablando de Conocerle En el poder De su resurrección Señor Señor Jesucristo Hace Hace Llover Hermano Sobre Justos Y Pecadores Y Hace Salir El sol Sobre Justos Y Pecadores Usted Sabe Lo que Es eso Hacer Llover Sobre Justos Y Pecadores Usted Sabe Lo que El agua Significa Hermano Para El ser Humano Sin agua Hermano Nos morimos Todos Sin sol Nos morimos Todos Porque Hay tantas Cosas Hermano Que el agua Hace Para el beneficio Y para la salud De nuestras vidas Y el sol Por mencionar Solamente dos El menciona Dos cosas Pero cuantas Cosas Eran Para mi Ganancia Las he estimado Como pérdida Por amor De Cristo Wow Capítulo 13 Versículo 7 Hermano Ponga su mente Usted Allí Y vea Lo que El hombre Dice Todo lo Que yo He obtenido Y quien Era quien Era Pablo Pablo Pudo Pudo Haber sido Hermano El catedrático Más Grande El catedrático Más grande De la universidad Más importante De su tiempo En el lugar Donde Él pudiese Encontrarse Por eso Él comienza Diciendo Si alguien Tiene De que Confiar En la carne Yo más Wow Son palabras Mayores Es como Alguien Que aparezca Por allí Y diga Hermanos Y diga ¿Saben qué? Si alguien Es inteligente Si alguien Tiene educación Si alguien Tiene los medios Para hacer Mucho Dinero Para Para agarrar Fama Nombre Y mucho Prestigio En este mundo Puede aparecer Por allí Dice Yo Y tengo Mis credenciales Y tengo Mucho bagaje Que me apoye Ese Ese es Pablo Hermano Es el que Está hablando Ese es Pablo El de la Biblia Ese Esas son Las palabras Que él Dice Si alguien Tiene De que Confiar En En su prestigio En sus alcances En los créditos De este mundo Y yo Dice Pero todo lo que era Para mi ganancia Lo he estimado Como pérdida Por la excelencia Del conocimiento De Cristo Jesús Mi Señor Por el cual Lo he perdido Todo Y lo tengo Por Basura Palabras dignas Hermano De 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 Meditarlas Nosotros Que deseamos Acercarnos Al Señor Más Oigan Y cuando Él habla De conocimiento Hermano Él habló Y dijo El conocimiento Mata El Espíritu Es el que da vida Amén Pero el conocimiento Es importante El conocimiento Es importante ¿Cómo se le llama A la palabra Escrita Hermano Rafael Logos 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 ¿Qué es Logos? Palabra escrita Es la palabra Escrita ¿Y quién es la palabra? Cristo Si dice Haga una combinación De eso ¿Verdad? ¿Qué es Cristología? Conocimiento Estudio De Cristo ¿Qué es Cristología? Estudio De Cristo Es el estudio Es el estudio De Jesucristo Y que es Logos Cristology Logos Cristology ¿Ya me dijiste Las dos definiciones? Cristology El estudio De Cristo Y Logos Palabra Escrita Entonces Entonces Esta Biblia Es donde Estudiamos A Jesucristo Por medio De una palabra Que ha sido Escrita Y que ha quedado Escrita Pero esa palabra Pero esa palabra Es el Logos Es el mismo Jesucristo Empezar a estudiarlo Se llama Cristología Por el conocimiento Por el conocimiento De mi Señor Lo tengo todo Por basura Considero Todos mis alcances Y mis logros En esta vida Como basura Por el conocimiento De mi Señor Uff Aleluya ¿En qué Te entretienes Más En este En esta vida ¿Qué es Lo que toma Más tiempo En tu vida ¿Qué Deportes Películas Novelas Literatura Secular Oye Escúchame Honestamente No estoy reprendiendo A nadie Estoy compartiendo Nomás Usted es el que decide Nadie más Puede decidir Por usted ¿Eh? ¿Pereza? ¿Eso toma Más tiempo? ¿Eh? ¿No hacer nada? Sí, también ¿Verdad? O sea Mucho tiempo Para ti Mucho tiempo Para ti Mucho tiempo Para ti El confort Es importante Para ti Y tú Y es bueno Y es una decisión Que cada quien Debe de tomar Pero Aleluya Mi hermano La lectura Es buena Yo Antes Admiraba Admiraba Mucho A A A A A un A un sector De la humanidad Que yo Tenía Conocimiento De que Cultivaron En sus vidas El hábito De leer Y no De leer La biblia Precisamente Sino Que De leer Leer Libros Importantes Que te aportan Grande Sabiduría Y buena Verdad Porque no Es mala Pero Yo me di cuenta Hermano Que En Argentina Se Se cultivaba Mucho En muchos otros Países Pero especialmente Estoy hablando De uno de los Países Latinoamericanos Que más Cultivaba Porque ya no Más cultivaba El hábito De leer Eran los Argentinos Y los Argentinos De hace Unos años Hermanos Eran gente Muy Bien Letrada Muy Educados Educados Orgullosos Si Verdad Orgullosos Pero con Mucho Conocimiento Con mucho Conocimiento Porque habían Bibliotecas Por todos Lados Y como le digo El cultivo Verdad El cultivo De los hábitos De la lectura Eran bien Marcados En ese País Bendito sea Dios Importante Es más La gente De antes Casi en lo General Hermano Era dada Mucho A la lectura A la lectura Porque Había Poco Entretenimiento Ahora Nosotros Somos Bombardeados Por un Entretenimiento Horrible Por todos Lados De manera Que no Tenemos Casi Tiempo Para nada Porque Siempre Estamos Distraídos En tantas Y tantas Cosas Que nos Llaman La atención Radio Televisión Ipad Deportes Esto El otro Por allá Por acá ¿Quién ¿Quién busca En este Tiempo Hermano Un libro Bueno Y empieza A leerlo Y desde El principio Hasta el fin Muy poca Gente Muy poca Gente Todo el mundo Está en los Nintendos Están en los Jueguitos Está aquí Está por allá Cosas que no Nos ayudan Mucho Ni siquiera A desarrollar Un hábito Para leer ¿Cuántos han leído De los que estamos Acá? Voy a hacer esta Pregunta porque Yo compré Hermano Compré Este libro En dos Ocasiones En dos Ocasiones Un libro Famosísimo Tremendamente Que Al menos Te despierta El interés Por empezar A leer A leer Cosas Quizás triviales Pero Te llaman la atención Y lo comienzas A leer ¿Cuántos leyeron Alguna vez 100 años De soledad? No ¿Ninguno Ha leído 100 años De soledad Aquí? 100 años De soledad Escrito por El premio Nobel Gabriel García Márquez No ¿Cuántos Leyeron Ya La divina Comedia? ¿Cuántos Han leído Ulises? Para lectura Hermano Hay un montón De lectura Que le va a llamar La atención Y precisamente Eso es lo que Digo Son hábitos Buenos Que nosotros Debíamos De tener Porque si usted No ha leído Entonces Va a ser Muy poco Va 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 Leer Muy poco También La Biblia Ahora que estamos Aquí Mire Nosotros Hablamos Hablamos De los argentinos ¿Verdad? Pero hablemos De la iglesia La iglesia Tiene un libro Hermano Que es El libro Mayor No hay libro En el mundo No ha habido Y no habrá libro Más grande Que este libro De historias Que cautiva El corazón De los hombres La divina comedia Y eso de divina comedia Si porque habla Mire Habla de Del infierno Del purgatorio Del limbo Habla del paraíso Y habla de un montón De cosas Hermano De una manera Bien extraña Pero habla de eso Y la gente Es un libro famoso Es un libro Hermano El que lo ha leído Es porque le gusta La literatura Y todas esas cosas Son 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 pequeñeces Hermano Comparados Con el libro De los libros Este libro Es la palabra De Dios Este libro Es Dios mismo Es el pensamiento De Dios Para Para El beneficio De su creación Nosotros Los seres humanos La iglesia Está supuesta Hermano A leer Y a leer Y a leer Y comprender Por medio del Espíritu Este libro Más importante Que las novelas Amén Más importante Que las películas Amén Más importante Que los deportes Amén Más importante Que todo Fue Pablo Un hombre Hermano De mucha importancia Para la iglesia Ya Leería romanos El capítulo Leería la epístola De los romanos Pablo hermanos La leería No No la escribió Y de la única manera Que la pudo haber Escrito Hermano Es porque Conocía El viejo Testamento Lo conocía En su corazón Y lo relata Hermano En los libros Y en las epístolas Que escribió Escribió Oh Bien importante Bien importante ¿Cómo dice? Jesucristo Leería Todo El antiguo Testamento Jesucristo Como Dios Hermanito Río Como Dios Él Inspiró a todos Los que escribieron El viejo Testamento ¿Eh? Como hombre No solamente Lo leyó Lo estudió Porque como hombre No podía entender De otra manera Sino leyendo Y estudiando Y escuchando A sus mayores Y poniendo Por obra Lo que leía Como hombre Escrito Está Oh si Por supuesto Que si ¿Por qué hablamos Todas estas cosas Hermano? Porque Queremos estudiar La palabra de Dios Juntos Que Cristo Sea formado En nuestros Corazones Que podamos Darle mucho Más tiempo A lo que es La escritura Juan Yo no sé Si las escuelas De ahora Todavía Estimulen A los Pero antes Había una Asignación Que se llamaba Letras Si Ciencias Letras Pero ahora No sé Si los muchachos De aquí Tendrán Alguna Asignación Que sea Específicamente Acerca de lectura Pues Si lo hay Lo que pasa Es que Lo hay Definitivamente El grado Académico Aquí en los Estados Unidos Es alto Hermano No queda Porque no haya Sino que El sistema El sistema Es ¿Cómo se llama? El sistema Es indiferente Pero ahora Digo Me pregunto Con tanta tecnología Que está Al alcance De ellos Escuchó una noticia Hoy Que decían Que hasta hace poco Este El periódico De mayor Influencia En Latinoamérica Era el New York Times Pero ahora El periódico De mayor influencia Es Google Google Lo reemplazó Y si Y la verdad Hermano Es que mire Antes Yo por ejemplo Para Para Conocer Cuáles eran Las siete maravillas De las siete O ocho maravillas Del mundo ¿Verdad? Tenía Tenía uno Que estudiarlas Que escucharlas Y luego estudiarlas Y saber Donde estaban Y en detalle Y todo eso Ahora no Ahora Le preguntas tú ¿Cuáles son las siete O ocho maravillas Del mundo? Oh, espera un momento Ok Estas son Y Te la dicen En el momento Porque la encuentran Allí está Al alcance ¿Verdad? Toda esa información El problema es Que si te lo dijeron Porque lo encontraron Inmediatamente Pero no quedó En sus corazones No quedó En su mente No queda ¿Entiendes? Si te resuelven El problema Inmediatamente Pero no es algo Que estudiaron La información Está ahí Pero no Nunca lo estudiaron No fue parte De ellos Entonces la Biblia También está Está haciendo De esa manera ¿Dónde está? Ok Inmediatamente Van donde están Jueces Nunca han oído Jueces Pero van Viejo testamento Ahí está Jueces Van Que capítulo Que versículo Inmediatamente Pero no hay estudio De ello No hay estudio Exacto La tecnología Está volviendo Las mentes Demasiado Araganas Todo es instantáneo Exacto Y el libro Yo cuando usaba La Biblia No sabía Donde estaba Todavía No lo sé Todo de memoria Pero ya no veo Mucho En la guía En el índice Ahora hay más o menos Calculo Claro Si porque la iglesia Manu La iglesia Sabía cuáles eran Los libros Del nuevo testamento ¿Verdad? 27 libros Del nuevo testamento Y lo decían De atrás para abajo De atrás para el frente Y de enfrente para atrás Y podías decirlo Inmediatamente Te decían Donde está Hebrego Tú ibas Abran en Hebreos Abran acá Abran allá Y inmediatamente El viejo testamento Todos los libros Se conocían Cuáles son Cuáles Cuáles eran El Pentateuco O sea Tora Cuáles eran Los libros Poéticos Los libros históricos ¿Verdad? Los libros históricos Los profetas mayores Los profetas menores Todo eso lo conocía uno Y lo conocía bien Pues la iglesia Ahora que conoce Se ha perdido Se ha perdido O sea Yo me acuerdo que Yo estudié en un Cuando estaba pequeño En un colegio Evangélico Esmirna Se llamaba Me acuerdo Esmirna Ahí no entraba uno A la clase Si no decía Los libros De memoria Le preguntaban Le decían Uno que diga Los libros Los cinco De Pentateuco O si no Así los preguntaban Si no Los del Nuevo Testamento Entonces uno venía Y decía Y le voy a decir Una cosa Se le grabó Claro Ahorita ya se me olvidaba Pues yo los tenía bien Porque si no No lo dejaban Entrar a clase Y reporte Y eso si me lo aprendí Pero bien Entonces yo me doy cuenta Donde ahí viene La palabra Que dice Estoy en un par de este camino Confero Bien que no se apartara Y eso lo tomo mucho En mente Porque Ya no Ya no lo practico Pero no se me ha olvidado A veces me gana Por decirlo así En seguir A veces Tal vez por grupos Porque no van En orden Pero si 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 me acuerdo De bastante Si 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 Es una Si ha perdido Se ha perdido Se ha perdido Mire Por ejemplo Usted lee El capítulo 4 De San Juan Lo lee Con todo su corazón Lo lee Dando tiempo Lo lee Hermano Pidiendo al Espíritu Santo Que le revele Todas esas grandes verdades Hermano Usted va a terminar Después de unas dos horas De leer Y meditar Y pensar En ese capítulo 4 Del Evangelio de San Juan Usted va a terminar Llorando Y con un agradecimiento Al Señor Grande Por todas las bendiciones Que ha recibido Y ha entendido ¿Verdad? Y es todo lo que se tiene que hacer Es todo lo que se tiene que hacer Pero ¿Estamos dispuestos a eso? ¿O estamos mejor Dispuestos a ver Betty la fea? Otra vez Ya como por octava vez ¿Eh? ¿Otra? ¿Verdad? Entonces Decía yo hace un rato Hermano Ponga a Cristo acá Y ponga todas las cosas Que usted ama Y Y Y ha acumulado Ha acumulado en su corazón Y tienen mucho más prioridad Que Cristo ¡Ah! Terrible Oiga eso hermano Oiga eso Oiga eso Oiga eso Usted pone ese montón de cosas Que ha acumulado en su corazón Y pone a Cristo ¿Verdad? Y hágase un examen Usted solo Durante esta semana ¿De veras? ¿De veras usted le está dando más tiempo a Jesucristo? ¿Usted está poniendo en una En un pedestal Alto a Jesucristo? O Todas estas cosas Que le han llamado la atención Y que la tienen atrapada en su mente Y en su corazón No ha dejado de ser cristiano Pero es infiel tremendamente Un examen ¿Verdad? Un examen de conciencia Cada uno Y como decían antes Y dolor de corazón A ver si le duele Adúlteros Eso es lo que decía Esteban Almas adúlteras Ya Para que Reflexionemos hermanos Y que Evaluemos Un poco El comienzo de este año ¿Verdad? ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos a terminar este año? ¿Dónde nos vamos a quedar más abajo? ¿Dónde vamos a mantenernos donde estamos? ¿O si queremos subir un poco más? Todo depende de cada uno de nosotros Porque Si estuviéramos bajo la ley La ley es dura La ley es fuerte La ley es 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 Sin misericordia ¿Verdad? La ley exige La ley exige La ley exige La ley exige Y Nunca 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 Queda satisfecha Pero ahora que nosotros entendimos la gracia Mis amados hermanos La gracia ¿Sabes lo que es la gracia? La gracia exige No La gracia no exige ¿Sabes lo que es lo que hace la gracia en nuestras vidas? Nos proporciona las herramientas Para que nosotros podamos hacerlo Eso es lo tremendo Póngase a pensar un poquito La ley fue dada por Moisés La verdad y la gracia La verdad y la gracia vino Por medio de Jesucristo O sea que es la persona de Jesucristo La verdad Yo soy la verdad Él es la gracia Entonces Él vino hermano ¿Para qué? Para habilitarnos a nosotros No para exigirnos Con todo lo que estamos hablando aquí Que es palabra de Dios hermano No hay exigencia de parte de Él No exige Porque el cristianismo es eso precisamente El cristianismo es algo que ha sido ya hecho No que se tenga que hacer Está hecho total y completamente Todo Esto hermano Que Pablo dijo Si alguien tiene de que confiar en la carne Yo más Pero todo esto lo considero como basura Por el conocimiento Si lo aparto Es una decisión que yo tomo por amor Y porque es lo que yo deseo Lo que más deseo yo en mi vida Es acercarme a Jesucristo Y que Cristo sea Lo primordial Lo esencial Lo primero en mi vida Pero para esto tengo que despojarme De todas estas cosas ¿Porque me lo exige? No Porque yo quiero hacerlo Esa es la gracia Entonces cuando viene eso Te habilita a que puedas Deshacerte hermanos Y escaparte De todos esos lazos En los que tú te puedes encontrar En este momento Lazos que están allí Y que hay que enfrentarlos You have to face them Un día tienes que hacerlo Pero fíjese hermano Esas son Son Es ley ¿Verdad? Es una ley Pero aprovecho Provecho Sí, aprovecho El niño El niño tiene que ser El niño tiene que ser orientado Por supuesto Yo estoy Yo estoy de acuerdo Que el niño tiene que ser orientado Pero ya ese ya no es una orientación Esa es una imposición tremenda ¿Verdad? Ellos destruyen completamente el carácter de la persona ¿Verdad? Le quitan la personalidad a los niños Es un lavado total y completamente de cabeza Y ahí no se puede llegar No se puede llegar Porque la gracia es suficiente hermano La gracia es suficiente Yo Estoy plenamente seguro Plenamente seguro Del crecimiento de esta iglesia individualmente Porque es la iglesia de Cristo Jesús Porque eso se va a dar Y no por imposiciones Ni por medios Ni por programas Ni por nada de eso Sino por la gracia de Jesús En nosotros A veces se nos olvida que Que la escritura Es también una gracia Que se nos ha dado Que se nos ha dado Que se nos ha dado La formación Es una gracia Sí Que nos ha dado El reunimos Es una gracia Sí Ahora tú crees hermano Que en esta tarde Que se ha dicho Y yo creo que una de las cosas Más importantes De las que se ha hablado acá Es que Que hagas conciencia tú De todo lo que está acumulado Material Y espiritualmente Todas las cosas que tienen en tu casa Y todas las que tienes en tu corazón Que muchas son Las que tienes materialmente Están en tu corazón ¿Verdad? Y las amas y las practicas Y no las quieres dejar Pero Aquí viene la evaluación Ponga a Cristo también aquí Y haz una conciencia ¿Quién es el que vale más? ¿Quién merece más tu tiempo? ¿Quién recompensa mejor? No Olvídate de eso Porque él te recompensa Si lo haces o no lo haces Olvídate de eso Porque no es una compra No, no, no Es solamente algo de conciencia Como Pablo lo hizo Yo dice ¿Verdad? Yo, yo Yo Lo que yo quiero es esto Y no me importa perder Todo eso que yo Tengo por Por excelente O era excelente para mí Se terminó Por el conocimiento De mi Cristo Jesús Todo lo tengo por basura Todo ¿Ok? Entonces es una evaluación Que cada uno tiene que hacer ¿Quién vale más? ¿Quién merece más tu tiempo? ¿Quién merece más tu pensamiento? ¿Quién merece más tu cabeza? ¿Quién merece más tu corazón? ¿Todo eso que está acumulado en tu vida? ¿O Jesús? Pablo lo hizo Pedro lo hizo Juan lo hizo Cada uno de ellos lo hizo La iglesia Es importante que lo haga Importantísimo Cristología Cristología se llama Juan El Evangelio de Juan Se llama Cristología Hermanos Y se llama Cristología El Logos Cristology Cristología Porque es Va a ser Es el estudio De Cristo Por medio de la palabra Escrita Por medio de la palabra Una traducción también dice El Logos Tratado El Logos Tratado Si Este versículo Que dice Josué 1 8 Dice Estudia constantemente Este libro De instrucción Medita En el de día Y de noche Para asegurarte Debo de ser Todo lo que ahí Está escrito Pero entonces Prosperarás Y te irá bien En todo lo que hagas Dice esta versión Pero me gusta más la otra Pero fíjese hermano Riquito Que aquí ¿Verdad? Es antes de Cristo Jesús De la venida de Cristo Ahora ¿Quién pudo cumplir Con esa escritura Que está ahí? Nadie ¿Ok? Porque está hablando De obediencia Porque entonces Harás Prosperar Tu camino Y tu obediencia Será perfecta Solamente Jesús Y Jesús vino Y fue el obediente Perfecto por nosotros Entonces ni siquiera Estamos hablando de eso ¿Verdad? Sino que estamos Estamos hablando hermano De una De una decisión Para servicio Porque eso sí Nuestras almas Anhelan servirle Al Señor Y anhelan Servirle Efectivamente ¿Ah? Y eso tiene Mucho que ver En el conocimiento Del poder De su resurrección Voy a terminar Con esto Porque no vamos Ni siquiera A comenzar El libro ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cinco? Sí Pero ya pronto Comenzamos Con el libro Verdadero Pero vamos a leer Un versículo El capítulo 20 El versículo 31 De San Juan Porque ese hermanos Es el propósito De este libro ¿Quién lo lee? 20 31 Ok Ese es Juan El que escribe Ese es el discípulo Amado Y fíjense Casi en En los últimos Capítulos Del libro Esto Aquí nos da Nos está dando Hermano Casi una Vista panorámica De todo Lo que en realidad Encierra El libro Y el propósito Por el cual El Señor Le permitió a este hombre Escribir este libro Dice Pero este Es escrito So that you Might continue To believe That Jesus Is the Messiah The Son of God And that By believing In him You will have Life By the power Of his name Y estas cosas Se han escrito Para que tú Creas Que Cristo Jesús Para que Creas Que él Es el Cristo El hijo De Dios Y que creyendo Esto Que creyendo Esto Sea salvo Que creyendo Esto Que él es El hijo De Dios Y que él Es el Mesías ¿Cuál? San Juan 539 ¿Qué dice? Dice Escudriñar las Escrituras Porque A vosotros Nos parece Que en ellas Tenéis la vida Eterna Y ellas Son las que Dan testimonio De mí Amén 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 But these Are written So That you Might continue To believe That Jesus Is the Messiah The Son Of God And that By believing In him You will Have life By the Power Of his Name Okay Y hay otra escritura que Juan dice también, y si todas las cosas que Cristo hizo estuvieran escritas, no cabrían en todos los libros, fueron tantas cosas las que Jesús hizo, hermano, o sea que la vida del Señor Jesucristo fue continua y constantemente para servicio a los hombres, ¿verdad? Para gloria de Dios. O sea que el hombre vino, hermano, y el tiempo que vivió fue tan poco tiempo, ¿verdad? Fue tan poco tiempo y cada segundo de su vida él la usó para la gloria de su Padre y para el servicio de los hombres, porque en este reino el asunto es así, ¿verdad? El asunto es así.